Hola, mi nombre es Hugo Augusto Benítez Tomás. Soy estudiante de la Maestría de Periodismo y Gestión Cultural en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Tenemos muy grandes maestros como el profesor Humberto Musacchio y hacemos una revisión de las revistas culturales y los suplimentos culturales por los que ha pasado la historia del periodismo en México. Abordamos muchos aspectos como teatro, danza, música y radio. Les invito a que se inscriban en las maestrías de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García que les va a ayudar muchísimo. A mí me ayudó a poder entrar al mercado laboral como es la agencia de noticias Xinhua.